Hay claro el concepto del juego, es una mezcla entre el pitch y el quema, ¿vale? Hay dos equipos, el atacante y el defensor, y el campo a un saludo. Bueno, pues bien, este es el campo 1, el campo 2, el campo 3 y el campo 4. ¿En qué consiste? Los atacantes van a tener que batear con la mano y van a tener que ir corriendo tanto ida como vuelta en el pasillo. Los defensores tienen que recoger la pelota que ha bajado con la mano del atacante y van a tener que quemarlo en la mano de la pelota. Lo que pasa es que si el atacante lo coge al vuelo, se contaría como un punto, ¿vale? ¿Qué pasa? El atacante si va a ir a vuelta, eso contaría como un punto. Pero ahora vamos a explicar qué pasaría si no. ¿Qué pasa si no eliminan? Si el que está corriendo, alcanza el cono rey, el noxo, se alcanza un cono, tiene que volver. Pero si cuando está volviendo, alcanza el colapulado, se tiene que sentar. ¿Y cómo se vuelve a levantar para seguir jugando? Pues el siguiente de ese equipo, cuando corra, tiene que cogerle de la mano. Pero si ya ha hecho la ida, ¿vale? No hace falta que vaya a apoyar con él. Por ejemplo, si Susana ha hecho la ida, va a la vuelta y la pillan con la pelota, se sienta. Entonces, yo que soy la siguiente, voy, corro y cuando vuelvo la cojo de la mano, ¿vale? Y vamos hacia el principio. Y eso ya contaría como dos, ¿vale? Como dos puntos, porque han llegado dos. Ya vamos a las dos, pero ¿cómo se se los eliminan? Porque son dos eliminados. Tres eliminados, también para que os guste, ¿vale? Atacante, defensores y defensores atacantes. Y pues, lo que pasa es que gana, el que gana, avanza, baila las flechas, en ese sentido se avanza. Los que pierden, se pierdan, ¿vale? Vamos a hacer una especie de torneo. De los que ganen, los campos que ganen, pasan al siguiente. Y el equipo que pierda, se pierda en el sitio. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No, creo que fue eso de sentarse. Si te eliminan, desean. Desean. Entonces, eso es muy importante. ¿Vale? Pues, bien. Una pregunta, pero si va, si avanza atrás. Dime como... La verdad es que... Las líneas son las diferentes para la opción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo congol? ¿Cuál es el centro del campo? Vale. Vale. ¿Triste? ¿Cuál es el palo? ¿Cuál es el palo? ¿Cuál es el palo? ¡Cuál es el palo! Vale. Una cosilla que, por ejemplo, nosotros lo hicimos en el portátil de Laura, lo hicimos en la trans, pero claro, queda reflejado solo en su portátil, en el video mío no aparece, pero nosotros ya mandamos trabajo, podemos modificarlo si nos vamos con agujeros. ¡Soltares, Valeria! 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 ¡Venga, chica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Boom! ¡Plota! ¡Suscríbete! ¡No permiso! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! 8-0 9-0 9-0 9-0 10-0 10-0 11-0 12-0 13-0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! Este es un momento de la primera edición de los Santos Lísicos que se han alcanzado Y entonces, ale, concentrado, y ven. ¡Vamos! ¡Vamos! Ale, ya está en conjunto. Y ven, el marido del equipo, ¿vale? Esa es una decisión, se pone en la izquierda. Y lo que yo no puedo hacer es una decisión, lo que yo le he hecho. Increíble, eh. Más allá, mástima. Dale, dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Aquí, hasta ahora que... ¡Gracias! ¡Que regreso de la derecha, de la derecha, de la derecha! ¡Gracias! 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 ¡Fa 다 acerrante! ¡Fa da acerrante! ¡Fa da acerrante! ¡Fa da acerrante! ¡Fa da acerrante! ¡Gracias! 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 ¡Buenas posición! ¡Buenas posición! ¡Buenas posición! ¡Buenas posición! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ underground, 200 generos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!